Pueden apostar que el viejo Rayo se sentía miserable por haber tratado mal a Rudolph y sabía que lo único que le quedaba era salir a buscar a su retoño. La señora Rayo quería ir con él naturalmente, pero Rayo dijo, ¡No! ¡Este es un trabajo para hombres! E inmediatamente después de que salió el hombre de la casa, la señora Rayo y Clarissa decidieron ir a buscar por su cuenta. Realmente estaban corriendo un gran riesgo, porque como verán, el pequeño gote de hielo se había metido en una zona de niebla terriblemente espesa. ¡Oh! ¡Genial! Tulio, mira al lado positivo, podría haber sido... Perdón, ¿ibas a decir peor? No. ¿No? ¿Guro? Claro que no, lo acabo de considerar. La niebla está espesa como mermelada. Más bien como sopa de queso. ¡Tú come lo que quieras y yo comeré lo que me guste! ¡Tierra! No me digas. ¿En dónde estamos? ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Vaya! ¡Oh! 10.000 años en la lámpara, acaban por darte artritis, ¿no crees? Caramba, qué bien se está en el exterior. Me alegra estar con todos ustedes, damas y caballeros. ¿Y usted cómo se llamaba? Somos Rudolph, Hermi y Cornelio, señor. ¿Y quién es usted? Soy el sentinela oficial de la isla de los juguetes inadaptados. ¿Un muñeco de sorpresa como sentinela? Sí, me encargo de... No me diga, de cuidar. No, me da miedo. Por eso soy un juguete inadaptado. Soy un vigilante miedoso. Ningún niño quiere jugar con un vigilante tan miedoso. Así que tuve que mudarme para acá. Un momento, ¿dónde es acá? No. 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 ¡Me ruego que me disculpes, señora Atero! ¡Quitas el encino!